¿Eso es o? ¿Eso es hombre? ¡Eso es o no me acuerdo del internet hombre! ¡Eso es que yo tengo mi vida! ¡Ayúdame hombre! ¡Eso es! ¡Viste! ¡Viste! ¡Me eliminaron! Oye, oye, tranquilo. Desenrédate y sal del laberinto con Fibra Movistar para que juegues y navegues con la mejor velocidad y tecnología. Además, te llevas una tablet y los dos primeros meses gratis.